o sea que prácticamente no importa el control del volumen abajo porque más que todo es el movimiento que va a terminar haciendo claro a ti te interesa es que el volumen en el movimiento que tú estás tomando sea el que es grande, por ejemplo mira, tú tienes aquí un movimiento alcista y mira el volumen voy a tratar de dibujártelo así fácil y luego tienes un movimiento bajista ¿cuál de los dos es más fuerte? el bajista, ¿verdad? el bajista total en este movimiento que hay hacia abajo tú tienes más volumen entonces tú concluyes que el precio va a continuar yendo hacia abajo solo por comparar movimiento alcista con movimiento bajista y su volumen sencillo ahora tú aparte de eso necesitas la estructura del mercado y para mirar la estructura del mercado tú necesitas que él ¿dónde se hizo el movimiento alcista? el movimiento alcista se hizo desde aquí ay, esto por qué no pinto movimiento alcista se hizo desde aquí y finalizó acá entonces lo que tú necesitas es que esos compradores que hicieron ese movimiento sean superados ¿dónde van a ser superados? cuando se pasen este nivel de aquí oh, sí ¿cuándo se pasaron ese nivel? aquí te está marcando el change of character por eso se llama change of character o cambio de personaje porque el mercado está pasando de compradores que fueron estos de acá atrás a vendedores pero aquí justo en este punto es donde los vendedores realmente tienen ahora el control de la subasta ellos ahí empiezan a controlar el mercado entonces ¿qué pasa luego? el precio retrocede busca el order block de quiebre que fue el que te mostré acá este es tu order block de quiebre el precio toca esa zona y luego termina yendo hacia abajo se distribuye ¿por qué? porque ingresó dinero aquí y lo distribuye por debajo de hecho lo distribuyó mucho más abajo entonces era aquí era donde debías de ingresar tu orden para que el precio te corriera a favor de ingresar tu orden para que el precio te corriera de ingresar tu orden de ingresar tu orden